Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que vean este video. Pues miren, aquí empezando un lunes tempranito a las cinco y media y como miren ya se está asomando el astro rey. Ya está haciendo calor pero tenemos que caminar por nuestra salud para no quedarnos entumidos, para que nos den menos calambres, para que no nos estresemos tanto ahí encerrados. Porque ya después, ahorita damos como, a veces damos una vuelta, a veces damos, cortamos la mitad y pues yo he dado hasta tres vueltas. Y una vuelta viene siendo una milla. Una vuelta, una milla. Bueno, una vuelta completa es milla y media, como la damos. Pero como regularmente la damos es una milla. Como estamos acostumbrados, pero a veces le ponemos el extra según como nos sintamos. Y pues aquí miren, un lunes, este, inicio de semana. Y pues para nosotros, estás como mía, ya no sé. Para nosotros, este, para nosotros todos los días ya son iguales. O sea, a veces la verdad no sabemos ni, ni en qué día estamos. No sé cómo grabarle para que el palo no salga. Y pues, pues ya les digo, que tengan un feliz lunes. Muy bendecido. Y pues, este, a echarle ganas a la vida que, que la vida no retoña. La vida solo es una. Y es un regalo que nada más una vez recibimos. Y pues hay que cuidarla, vivirla a lo máximo. Respetar para que nos respeten. Siempre, pues ya se lo sé, a veces parezco disco, disco, rayada, ¿verdad? Pero, dice mi mamá, si girasoles, plantas, eso van a ser. Entonces, acuérdense, pues, que lo que sembremos, eso es lo que vamos a. Y lo material, pues, no nos lo vamos a llevar. Eso se va a quedar aquí. Y va a seguir. Y va, y quizás nosotros lo cuidamos mucho. Pero los que vienen atrás, no. No les costó nada y le van a dar. Así que hay que darnos nuestros, nuestros gustos. Aquí está donde queramos ya. Los que están como nosotros retirados. Pues ya como padres ya cumplimos. Entonces, se le ayuda, se le cuida a un menor de 20 años. Ya de 20 años para arriba. Ya ellos tienen que agarrar sus propias, sus propias riendas de su vida. Y este, vivir como ellos quieren. De acuerdo a lo que ellos hagan, eso es lo que van a recibir. Así que Dios los bendiga. Los proteja. Cuide a sus familias. Los cuide a ustedes. Y pues, para adelante. No hay de otra más de que echarle para adelante con todo, con toda la buena actitud del mundo. Y pues siempre, como les digo, para mí es muy importante la presencia de nuestro Padre Celestial. De nuestra Madre Santísima. Y pues, con ellos no hay tristeza. Con ellos no hay dolor. Con ellos no hay desconfianza. Con ellos nos guían. Y nos protegen de todo mal. Y pues, no les digo que con eso no nos va a pasar nada. Pero créanmelo, créanmelo. Que se acaba el miedo. Que se acaba la zozobra. Y que se acaba. ¿Y qué va a ser de mi mañana? No. Ahí ya no hay ni pasado, ni futuro. Solamente un día a la vez. Y lo que cuenta es el hoy. Y lo que cuenta, primero que Dios, después de Dios, yo. Y después de mí, puedo dar lo mejor al mundo. Así que, cuídense. Dios los bendiga. Bueno, les venía diciendo pues que, la apagué un poquito porque ahí había unas personas. Les venía diciendo pues que, este, que somos muy bendecidos, Pablo y yo. Aunque tengamos enfermedades, este, nosotros seguimos y vivimos nuestra vida como, como una vida normal. Hasta donde no es posible. No nos encerramos, no nos limitamos, nos cuidamos, tomamos las precauciones. Pero nuestra vida sigue. Y este, Dios nos va a pedir un día a la vida. Y pues hasta este día, pues hay que vivir a lo máximo. Entregándonos uno al otro. Haciendo lo que nos gusta. Ya no comiendo lo que nos gusta, pero pues sí. Haciendo todo lo mejor. Y pues sí, así es la vida. Tengo un yerno pues también. Que trata muy bien a mi hija. Se la llevan bien. Y pues este, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Tengo mi marido aquí junto de mí. Gracias a Dios. Sé que un día vamos a partir él o yo primero, quién sabe. Pero, pues no nos vamos a preocupar por el día de mañana. Para mí solamente cuenta un día a la vez. Un día a la vez hacer lo mejor que yo pueda. Y pues, a todo el que ve este, este, este video. Gracias por mirarlo y pues también le digo que si estás pasando por alguna tristeza, por alguna preocupación, por algún problema, que crees que no tiene solución, sí lo tiene. Este, encomiéndate a Dios con todo tu corazón. Arrodíllate y dile que necesitas de él, que tú no puedes solo. Y viene, viene hacia ti. Igual que ustedes, tenemos nosotros nuestros propios problemas, nuestras propias luchas día a día. También cargamos con un, con un pasado que, que no es culpa de nuestros padres, es algo, algo que así nos tocó vivir, les tocó vivir a ellos, yo creo. Y pues, lo marcan a uno, pero, pues, yo digo que gracias a todo lo que yo haya pasado de niña. Hambres, golpes, castigos, abandonos, pues, me, me han hecho una persona fuerte, una persona creyente y una persona luchadora que, que he aprendido a amar a Margarita, a que Margarita esté bien. También, a tener a Dios en mi, en mi corazón, él es el centro de mi vida, de mi matrimonio, de mi, de mi todo. Entonces, no es, no es fanatismo, es, es realidad. Dios existe y el mal también existe. Y eso depende de nosotros si queremos tener una vida con más paz, con más calma, con más amor, con más entrega, con más confianza. Se puede, cuando dejamos a Dios, que trabaje en nuestras vidas. Entonces, todos tenemos problemas de alguna manera u otra. Todo matrimonio tenemos nuestras diferencias, porque, pues, acuérdense que, que no somos iguales, no pensamos igual. Venimos de diferentes, de diferentes, de diferentes crianzas, ¿verdad? Pero, pero sí, sí hay una, sí hay solución y sí puede uno vivir bien. También, porque todo depende de uno, de la, de lo que tú quieras para tu vida. No se trata de estira y jala o que tú ganaste, o que lo que tú quieras, no. Y no nada más en el matrimonio, también en las familias. Yo pienso que también hay una, una línea que uno debe de respetar, de, de respeto, de aceptación, de, de tolerancia. Y, y sobre todo, como yo veo mucho al padre José Arturo López, este, quien no lo vea, véanlo, si quieren, ese les ayuda mucho a aclarar sus dudas, sus pensamientos y entender más nuestra religión. Y entender que Dios existe. Entonces, él dice, hay dos cosas, varias cosas que se me han pegado en una cosa, dice, hay 15 mandamientos de la iglesia, deberían de haber 16. Y el 16 es, no te metas en lo que no te importa. Entonces, él lo repite mucho eso, y sí es cierto. Cuando tú respetas esa línea de no meterte con los demás, tu vida es mejor. Y hay otra cosa, no hagas lo que no quieres que te hagan. Respeta. Respeta sus límites y no hagas nada malo, porque yo, eso sí lo digo yo, uno no es tonto para, para no saber uno cuando uno está haciendo mal. Entonces, no hagas nada malo, no lo hagas, porque se te va, se te puede regresar en lo que tú más quieres. Yo he mirado en mi propia vida que he hecho cosas con, 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 con consciente o no consciente, o con razón o no razón. Pero las he hecho, y créanme que Dios, Dios me ha hecho sentir cuando yo las estoy pagando. Y duele, y duele cuando te toca pagar, porque a veces te toca pagar en lo que más, en lo que más amas. Y a veces te hacen pagar personas que amas tanto, que ellos ni cuentas están dando, de que te están haciendo pagar eso que tú hiciste. Entonces, yo no estoy hablando específicamente de nadie. Yo les estoy hablando por lo que yo he vivido, por lo que yo he sentido. Mi vida no es fácil, mi vida no fue fácil. Y ahora en estos momentos no es fácil. Yo hablo de, de mí, ¿verdad? Yo no estoy hablando de, de mi pareja, yo no estoy hablando de mi marido. Cada quien habla por eso. No, no ha sido fácil. Pero saben qué, soy una persona bien amada por Dios. Bien bendecida por Dios. Porque Él, Él me ha dado una nueva vida, una nueva visión, una buena, una nueva manera para vivir. Porque la vida es fácil. La vida es bonita. No sabe, nosotros somos los que no sabemos cómo vivirlo. Desperdiciamos el tiempo en tantas cosas sin, sin importancia, cuando lo único que seguro que tenemos es el día de hoy. No saben ustedes cuántas, cuántas veces Pablo y yo hemos estado, como se dice, de un rato a otro, nuestra vida cambia para siempre. Ha, ha cambiado para siempre. Y cree, y no ha cambiado de repente, no para siempre, ay Dios mío. De estar bien, este, simplemente esta última vez que Él se enfermó, andábamos contentos, felices allá con mis hermanas. Tenían los planes y de repente cambió. De repente. Y así ha pasado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros no somos dueños de la vida, ni del tiempo. Entonces, ¿qué? Pues, lo único que cuenta es ahorita, el día de hoy. Y yo siempre tengo eso de un día a la vez. Y ese día a la vez, hacer lo mejor que yo pueda. Y pues, aquí viene el señor Montaño. Pues, él no es de muchas palabras, pero, pero él les podrá decir también lo que ha sido nuestro, nuestra vida juntos. Pues, hemos tenido altas y bajas, o sea, pero, siempre poniendo cada uno nuestro granito de arena para, para que nuestro matrimonio funcione mejor, o sea, no a la perfección. Porque nadie somos perfectos, perfectos, solo Dios. Y este, como les venía diciendo, Margarita, hace rato, de que a veces nuestra vida cambia de un momento a otro. Pues, fue la, la ocasión esta en que andábamos en California hace como dos semanas, semana y media. Este, había planes para, habernos quedado, o sea, nos íbamos a quedar como por unas, diez días, más o menos. Llegamos al 30 y íbamos a regresar hasta el día 12. Entonces, pues, como ya se dieron cuenta, yo me enfermé. Tuvimos que regresarnos el, nos fuimos el viernes, tuvimos que regresarnos el lunes. Llegando aquí a fines, me fui derechito al hospital. Pero reaccionando, me di cuenta que, que eso fue un propósito de Dios. O sea, nosotros teníamos planes de, ese mismo lunes que nos venimos, íbamos a ir a los casinos, a San Diego. Entonces, ya yo pensé, Dios tiene tantas cosas buenas para uno que no se da cuenta. Entonces, ¿quién no puede decir que en ese viaje nos hubiera podido pasar un accidente grave? Entonces, Dios dijo, no, yo no quiero eso para ustedes. Prefiero que regresen a casa, así como vas enfermo y, y tú vas a salir adelante. Y eso fue lo que pasó, o sea, fue un propósito de Dios, de que no nos, de que no quería que tropezáramos por ahí en el camino. Y aquí andamos, gracias a Él. Pues sí, como les digo, esto no, no es especial para nadie. Yo, yo estoy bien. Mi familia está bien. Gracias a Dios, tienen su trabajo, tienen su familia, tienen su pareja. Entonces, mi familia creo que está bien. Ahorita, pues sí, se está pasando un duelo en la familia. La pérdida de un, de un ser querido para nosotros, muy grande. Y pues, este, estamos con la familia. Nuestro más sentido pésamo. Una mujer muy, muy religiosa, muy creyente. Una persona muy, este, que supo llevar a sus hijos por el buen camino. Muy respetuosa. Pues, Dios la tenga, su santa gloria. Y pues, este, y pues es nada más me dieron ganas de hacer este video. Porque, pues sí, veo cómo, cómo nos estamos, este, consumiendo en este calor tan, tan intenso. Pero, pues también, mirando, pues es también culpa de nosotros. Porque no, no cuidamos la, el medio ambiente. Veo que abren las llaves de la, de, para bañarse, para lavar los trastes y encerrarla. Pensando que ese líquido tan precioso y tan servicial lo vamos a tener toda la vida. Veo cómo se tira la basura, el desechable. Veo, paso aquí a veces por el parque que tengo cercas, basura, botellas. Aunque todos se lo dejamos a la, a la ciudad que ellos lo limpian. Bueno, pues voy a terminar este video, este, y como les venía diciendo, pues es nada más el, cada quien agarra la vida como, como quiera, como le parezca y como le convenga, ¿verdad? Es nada más una, es algo mi, mi sentir, ¿verdad? Que veo que, que Dios no nos ha abandonado. Somos Dios, somos nosotros los que nos hemos, nos hemos abandonado de Él. Porque no enseñamos ya a nuestros hijos a, a rezar, a persinarse, a, a tenerlo como, en su cuarto, como un ángel de la guarda. Una imagen de la Virgen María, del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Pero no es tampoco crítica, cada quien lleva su vida como mejor le parezca. Pero sí me da tristeza ver este mundo, no nada más el calor que está haciendo mundialmente, sino interiormente nosotros. Nos hemos abandonado a querer hacer las cosas como, como nosotros queremos, hacer nuestro propio Dios, nuestras propias leyes. Y creemos que, que todo lo que hacemos aquí material, nos lo vamos a llevar. Y lo que, lo mal que hacemos, que nunca lo vamos a pagar. Y sí se paga, y sí se, y se paga en lo que más amamos, en lo que más queremos. En lo que más te duele, entonces, este, a veces pagamos culpas de los padres. Y decimos, ¿por qué? Por esa, por esa razón. Reflexionemos sobre, sobre lo que hacemos, reflexionemos sobre lo que hablemos. Reflexionemos nuestra vida, tu vida. No la de tu esposo, no la de tu hermano, no la de tu hijo. Tu propia vida. El, el, yo siempre, tuve una, que ya les he dicho en otros videos, una madrina, era mi madrina de, de, de corazón, del corazón. No me llevó a ningún sacramento. Una persona, muy, muy, entregada a mí. Me hizo, tanto bien, como el, como, como si hubiera sido mi madre. La perdí de vista. No sé si viva, no sé si no, pero donde ella, donde ella esté. Este, Marta Cortés, gracias. Gracias, gracias por todo lo que me diste, todo lo que me enseñaste, todo lo que hiciste por mí, sin, sin ser nada tuyo. Por, por hacerme sentir y por hacerme comprender que yo era hija de Dios. Ella me dio tantas enseñanzas y yo digo, no tenía por qué hacerlo. Muchas veces se desveló, muchas veces manejó desde Los Ángeles hasta acá solamente para, para ver qué le pasaba a Margarita. Y ella me dijo unas palabras muy sabias, hay dos cosas que yo no olvido de ellas, de ella. Una fue de que yo tenía que amar a Margarita, yo tenía que darle su lugar a Margarita, y yo tenía que trabajar por Margarita. Cuando Margarita, cuando Margarita fuera feliz y se sintiera ella, yo podría hacer por los demás todo. Mientras tanto, no. ¿Cómo me va a decir que ama a sus hijos y a su marido cuando usted sola no se ama? Unas palabras muy fuertes, pero, pero no, no, no las entendía, ahora las entiendo, si es cierto. ¿Cómo tú puedes decir que amas a otra persona cuando tú misma no te amas? Y otra cosa era de que yo decía, le decía, porque me regalaba muchas cosas, ella no me ande dando cosas porque yo no se las puedo regresar. Yo no, yo no le estoy dando para que usted me regrese, yo le estoy dando por mi propia, por mi propia conveniencia. ¿Cómo? Porque cuando yo tengo las manos llenas, Dios ya no me da más. Cuando yo tengo mis manos vacías, Dios me da, me da más. Y no le estoy hablando en lo material, me decía ella. Yo lo material lo tengo, supe cómo trabajarlo y sé cómo trabajarlo. Le estoy hablando las bendiciones del alma, las bendiciones de la familia. Porque una, y si yo ahora miro cómo mis hijos están tan bendecidos. Son unas personas muy bendecidas, trabajadoras. Entonces, lo material no les hace falta nada. Gracias a Dios. De todas maneras. Bueno, pues ya saben que no soy experta en grabaciones, ¿verdad? Y este, pues todavía no sale el sol, pero yo aquí poniéndome mi gorrita que me hice. Pues que me decoré porque no me la hice, ya la compré hecha. Y pues para platicarles un poco de cómo ha ido nuestro, nuestra estadía por acá en Arizona. Pues hemos tenido de todo. Hemos tenido paseos. Hemos estado encerrados porque no se puede ir a ningún lado. Y pues este, la única parte donde se puede ir y estar uno mejor es en las tiendas de ahí. Pues, pues no. No, no sé. No se puede andar por muchos, por muchos lados. Y hay ahorita mucha gente caminando, pero allá, allá adelante de nosotros. Empiezan, yo pienso que empiezan más temprano porque nosotros ahora empezamos a las cinco y media, pero regularmente empezamos a las seis, seis y media. Y pues ya, miren, y pues aquí ya anda el señor Montaño, ya casi recuperado. Aquí dando mis primeros pasos después de una enfermedad, una neumonía que estuve en el hospital por cuatro días. Apenas es el primer día que salvo. Gracias a Dios que me está dando otra oportunidad. Aquí andamos, echándole todas las ganas del mundo. Gracias a mi Padre Dios. Y pues igual, les digo a ustedes que la vida no es fácil para nadie. Yo, cuando estaban mis hijos chamacos, yo pensaba cuando ellos crezcan, pues cuando estaban chicos, pues uno no cree que les da lo suficiente que ellos necesitan para vivir. Y uno quisiera darles lo mejor, que a veces no se puede. Pero uno siempre creyendo que eso es lo mejor que se les puede dar. Y pues este, deseo cuando mis hijos van a estar grandes, van a crecer. Y que se me quite el pendiente de ellos, de dejarlos en la escuela, de dejarlos ir a veces a lugares que yo no me sentía muy conforme, pero pues los llevábamos, los recogíamos. Y pues mi viejo parecía taxi con ellos, pero pues uno quisiera como padre, a lo menos yo como madre hubiera querido tenerlos siempre bajo mi protección. Pero es imposible. Pues mis hijos crecieron y no se me olvida una palabra que dijo, que me dijo mi suegro, este, qué felicidad que tengan a sus hijos con ustedes y los traigan para donde ustedes andan y y sepan que cuando se acercan a dormir, ahí van a amanecer. Y y decía, pues no, es cuando uno más batalla con los hijos, porque pues cuando están chiquitos, porque están chiquitos y aquí en este país pues hay que trabajar, hay que sacarlos a cuidar, hay que madrugar, hay que hacerles su lonche, hay que, su ropa, después por la preocupación, pues aunque los dejes con familiares, pues de todas maneras uno no, yo al menos no estaba muy conforme. Mira, acá estoy encontrando una una pareja que nos que conocemos, así que pues ahí vienen, ahí nos los encontramos también ellos caminando, bueno, ellos, nosotros para acá, ellos para atrás, allá van, y pues este, como les digo, ya ni me acuerdo lo que les venía diciendo, miren lo bonito que se mira el cielo allá atrás, y pues este, él me dijo los verdaderos problemas empiezan cuando ya están grandes, y en verdad, sí, gracias a Dios que me, me tocaron, nos tocaron unos hijos pues, responsables, trabajadores, y este, no le hemos batallado con ellos, lo normal de cada, de cada familia, de cada persona, pues claro, cuando están jóvenes, ellos quieren, hacer y deshacer el mundo, pero, pues uno, yo a lo menos no los dejé, pero, nos salieron muy buenos chamacos, pero aún así, pues uno como padre se preocupa, yo les digo que, tan solo hablar con ellos, yo ya sé que, que traen algún problema, que uno quisiera resolverse, que uno quisiera que no sufrieran, pero pues no, la vida es así, y si no te caes, y si te levantas, pues no vas a aprender nunca, y de ahí vienen las, ahí viene la, la fortaleza para afrontar la vida, de esas caídas, lo malo no es, que te caigas, que te equivoques, lo malo es, que no te levantes, que no aceptes, y que no agarres esa caída, como algo bueno para ti, o sea, estoy feliz, con todo lo que, Dios me ha dado, mi familia, con mis nueras, tengo unas nueras, que son conmigo, se portan muy bien, son muy, como se dice, muy nice, verdad, cuido esa línea, de, meterme hasta cierto, hasta cierto límite, que casi es mejor no meterme, así que voy a pagar mi teléfono, ahorita.